Hoy quiero platicarles sobre el análisis de capacidad estadístico desde otro ángulo, de esas pequeñas cosas que se hacen algunas veces al interno de las compañías y que son un secreto a voces para algunos, para otros una barbaridad y para un segmento también un error que no han logrado entender. Sí, de eso vamos a platicar hoy, de un caso específico. Les saludo a Omar, Omar Mora. Estoy en las afueras de uno de los parques industriales acá en Costa Rica y espero que estén muy bien ustedes de salud, de sus proyectos familiares, personales. Gracias por escucharnos. Días atrás platicaba con una compañía amiga cuyos esfuerzos en control estadístico de procesos, en análisis de capacidad, entendimiento de la variabilidad y demás técnicas de mejora continua y calidad son muy, muy superiores a lo que hace la mayor parte de la industria. Es una compañía líder, tienen excelentes prácticas con excelentes profesionales liderando esas prácticas. Sin embargo, cuando revisamos los datos de análisis de capacidad de proceso, algo peculiar surgió, fue identificado y le comento un poco. Antes, permítame recordarle que el análisis de capacidad estadístico corresponde a una serie de pruebas que hacemos con el propósito de confrontar la voz del cliente con la voz del proceso. Esto se lleva a un plano aritmético estadístico y se comporta más o menos así. El análisis de capacidad, la comparación de la voz del cliente que se traduce en especificaciones y la voz del proceso se traduce en la variación del proceso. Al comparar la voz del cliente con la voz del proceso, lo que hacemos es aritméticamente algo relativamente sencillo, relativamente sencillo. No voy a profundizar en algunos aspectos estadísticos, aritméticos y demás, pero lo que se hace es comparar la voz del cliente. Una vez más, las especificaciones del proceso, entonces tengo un ancho de banda de especificación. Especificación superior, menos especificación inferior, me da ese ancho de banda de especificación. Lo divido entre la variación del proceso, que en muchos casos asumimos que son seis decisiones estándar y aquí luego las posibilidades de hacer modificaciones son muchísimas. Pero sí, análisis de capacidad es comparar voz del cliente, voz del proceso en términos de la banda de especificación, de qué tan ancho es el espacio de la especificación, dividido entre la variación del proceso. Cuando eso sucede, se pueden calcular muchas cosas, se puede calcular variación de corto plazo, de largo plazo, a partir de ahí se crean índices como el CP, el CPK, el PP, el PPK, se pueden hacer cálculos de partes por millón y otras cosas. Bien, hasta ahí, digamos que todo el mundo en el grupo estaba bastante claro acerca de esta condición. Sin embargo, el análisis de capacidad toma datos de su proceso estable. Uno de los principales puntos importantes es que un proceso estable significa que está bajo control estadístico, pero el control estadístico es una perspectiva del entendimiento predecible de la variabilidad, que generalmente se hace por medio de gráficos de conducta del proceso, también conocidos como gráficos de control. Sin embargo, aún cuando un proceso esté estable, puede ser que durante un periodo de observación para el cálculo del análisis de capacidad salgan partes malas o muy cercanas a los límites de especificación, sea inferior o superior. Pero en esta compañía, alguien tomó la decisión desde muy, muy arriba, una corporación gigante, y desde el Olimpo alguien bajó con un mandato diciendo, para los análisis de capacidad, se toma una muestra de determinada cantidad de unidades, se mide la variable de interés, se calcula la desviación estándar como se tiene que calcular usando X o Y software, y se compara contra las especificaciones. Hasta ahí no haría nada raro. Sin embargo, lo que sigue es lo que hace peculiar este punto, que es, si hay alguna parte mala o cercana a los límites, elimínenla y solo introduzcan al análisis de capacidad aquello que es bueno. Veamos. Si el proceso, cuando es observado con regularidad, produce partes que oscilan cercano a los límites, ¿por qué debería eliminarlas? No es parte de la variabilidad regular. ¿Y qué es cercano? No había un criterio específico a qué tan cerca es un dato de un límite superior o inferior. Y más preocupante aún es, si algo sale mal, quedará registrado en una base de datos X, pero no se utilizará para el análisis de capacidad. Básicamente, lo que estamos diciendo es, busque la muestra perfecta para hacer el análisis de capacidad perfecto y que la capacidad siempre te dé perfecta. Cuando eso sucede, luego usted puede evidenciar una disonancia, una pérdida de coherencia entre lo que el análisis estadístico refleja y lo que pasa en la planta. ¿Por qué? Porque los ingenieros que hacen el análisis de capacidad normalmente no son los que sostienen el proceso. De hecho, en muchas compañías quienes hacen el análisis de capacidad en algunos momentos son ingenieros de validaciones, que son típicamente los primeros en hacer estos análisis, como en algunas compañías, sea como parte de la PQP, o si es una compañía de industria médica, tal vez lo hacen como parte del proceso de validación durante las etapas de PQ o en alguna otra etapa, o típicamente en el PQ. Ahora, esos ingenieros de validaciones hacen eso. Imagínense entonces que yo le doy una instrucción a un ingeniero de validaciones en APQP o en cualquiera de estos mecanismos de validación y de entendimiento de las mejores características del proceso, y le digo, no me considere nada malo, es decir, si sale algo malo, registrelo, pero no lo use, solo use datos, entre comillas, buenos, los mejores. Entonces, eso raya en engañarse, ¿no? Es decir, si yo solamente veo los momentos perfectos del proceso y no entiendo que ese proceso sí es capaz de generar valores defectuosos, nunca voy a tener un claro entendimiento de cuál va a ser la fracción defectuosa, que al final es el principal dato de un análisis de capacidad de esas partes por millón, porcentaje de defectuosos que podrían salir mal. Ahora, hay un punto importante acá que hay que entender sobre todo esto. Es el pánico a entender que pueden salir partes malas. Sí, estas compañías que tienen estas prácticas, que usted y yo no son pocas, hacen estos análisis algunas veces porque les da pavor, uno, no llegar a cierto valor de CP o CPK. Hay un mantra en algunas compañías, el valor mínimo de CO o CPK durante el proceso de validación, de, no sé, una vez más, el PQ a APQP, debe ser, o parte del PPAP, debe ser de 1.33, 1.67, y a toda costa se llegará a ese valor, independientemente de si el proceso está dándolo igual. Una vez más, no son muchas, pero tampoco son pocas. Es decir, estas compañías tratan de hacer esto, y los ingenieros siguen un procedimiento. Entonces, nótese la condición tan complicada, tan jodida, como diríamos en español más coloquial, porque estoy, por un lado, trabajando contra un procedimiento. Si no cumplo el procedimiento, el bendito procedimiento, voy a tener un incumplimiento procedimental, por lo tanto, hay un incumplimiento normativo. O, de alguna manera, un incumplimiento auditable. Entonces, yo sigo el procedimiento, pero ese procedimiento esencialmente está mal. Sin embargo, es el procedimiento. Entonces, entro en un círculo vicioso en donde ese procedimiento, de alguna forma u otra, justifica una mala práctica para poder llegar a un valor que se considera el valor. Ahora, si ese valor se alcanzó por medio de yo ponerme una venda en los ojos y decir, el proceso no genera partes malas, aquí solo hay partes buenas, eso fue lo que entró a la muestra, todo bien. Pero no todo bien. ¿Por qué? Porque luego viene el problema, que es que ese proceso va a ser usado por otros, normalmente por manufacturas. Estamos hablando en este caso, obviamente, de análisis de capacidad en procesos de manufactura. Cuando eso sucede, vamos a entregar a manufactura un proceso con X características de comportamiento, pero que no son necesariamente aquellas características que van a experimentar. Es decir, le vamos a decir a un ingeniero de sostenimiento, como llamamos algunas veces a los ingenieros de calidad que se hacen cargo de verificar las condiciones del proceso comúnmente, y apagaron un montón de incendios, les vamos a decir, este proceso tiene una expectativa de generar cinco partes por millón malas, y ese pobre diablo, o esa pobre infeliz, van a ir al proceso como ingenieros de calidad, y dicen, cinco partes malas en tu mente. Esta cosa está generando partes malas a razones de miles, o cientos de miles. Y es porque el cálculo del CP y el CPK no refleja lo que está pasando en el proceso. Entonces, fue un dato para un procedimiento. Y el pavor más grande es, oiga, y si mi proceso es capaz de generar partes malas, eso no se ve mal. No, por supuesto que uno no quiere tener un proceso capaz de generar partes malas, pero créanme, todos los procesos tienen alguna capacidad para fallar. Pero lo que pasa es que tienen más capacidad para no fallar. Y cuando usted calcula la capacidad, y tal vez te dio un 1.33, no significa que el proceso no va a fallar. El proceso va a fallar. Pero quieres reflejar, a veces, en niveles de CPK, cuyo valor típico más alto debe ser 2, y a veces no nos inmuta nada, absolutamente nada, el que el proceso de análisis de capacidad nos entregue valores de 8, de 12, de 34. Ahí entraríamos luego a revisar, bueno, son estas especificaciones válidas, calculamos bien la decisión estándar, pero sobre todo, ¿cómo pasa que lleguemos a tener una capacidad tan alta si luego yo no experimento esto? Bueno, porque estoy usando solo partes buenas, y estoy omitiendo la parte de la historia en donde todo sale mal. Esto es el caso de una familia en donde solo hay momentos preciosos, en donde todo es color de rosa, en donde todos los días la vida es perfecta, no hay una sola discusión, nunca hay problemas económicos, nadie se enferma, nadie muere, es una utopía. No hay un solo proceso en donde no salga nada malo. Y si su proceso de muestreo es suficientemente bueno, usted debería ser capaz de poder detectar esas condiciones e introducirlas en el análisis de capacidad. Pero es que te da miedo algunas veces ver que el proceso podría llegar a generar 100 partes malas por millón, 200 partes malas por millón. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pensar el cliente? ¿Acaso que le vas a mandar esas partes malas al cliente? De eso no se trata un sistema de calidad efectivo. El sistema de calidad efectivo mide esa capacidad, determina que ese proceso tiene una potencialidad de generar defectos. Y luego hay todo un plan de riesgo control de proceso que debe ser suficientemente eficaz y eficiente para no permitir que se genere esos defectos. Es decir, trabajamos en la fuente para reducir esa variabilidad que fue detectada como esa capacidad de generar defectos. Hay que hacer algo para que eso vaya bajando con el tiempo desde la fuente. Pero también tengo filtros, tengo controles que mitigan o eliminan la posibilidad de que ese defecto le llegue al cliente. Ah, prometo que nunca malo nada te pasará. Y pasó. ¿Cómo vas a justificar eso? Con una investigación. ¿Qué vas a investigar? Que estás haciendo el cálculo mal desde el principio y que esa no era la expectativa, que su proceso no es ese. No están dejando salir la verdad porque el procedimiento algunas veces no permite que pase. ¿Y quién soy yo para decirle que no tiene que hacerlo así? Es su procedimiento. Es su empresa. Pero eso no significa que esté bien. Si un proceso no tiene la capacidad para ser perfecto, no lo tiene. Pero debo trabajar en ingeniería de calidad, en mejora continua y en todas las áreas de la compañía para reducir la variabilidad en la fuente y evitar por medio del plan de control el riesgo que eso significa. El amor al CPK de 1.33, a las condiciones perfectas procedimentales, genera prácticas muy peculiares. Como esta. ¿Qué ha pasado? Quizás nos cuente. Probablemente no nos va a contar nada porque lo pueden poner en posiciones comprometedoras. No lo sé. No se comprometa. Simple y sencillamente, si este material le parece relevante, útil y le hace recordar alguna práctica que vive en algún lado, entonces cuéntenos de las mejores prácticas que usted se ha vivido. Y sigamos compartiendo para poder mejorar entre todos la capacidad de manufactura y obviamente incrementar la calidad de vida de quienes reciben nuestros productos y servicios. Si le gustó este comentario, esta explicación, esta diatriba, esta perorata, dirían algunos, por favor, entonces, dele me gusta en la plataforma en donde encontró este contenido, SoundCloud, YouTube, Vimeo, Vimeo, como le llamemos, en nuestro blog, i4is.blackberrycross.com, que es nuestra revista digital también, o en www.blackberrycross.com. Ojalá, ojalá podamos estar en contacto. Su apoyo significa mucho para Blackberry Cross. Muchísimas gracias, que estén muy bien y hasta la próxima.